Y la misión exploratoria de las Naciones Unidas que está en Honduras estaba buscando activar en las próximas horas las mesas de diálogo en ese país para resolver la crisis post electoral. La misión de la ONU sostuvo reuniones con diputados de la alianza opositora para que expusieran sus planteamientos. Lo mismo hicieron con representantes del partido de gobierno, empresarios, gremios y otros sectores sociales. De momento lo que hemos constatado es que existe una gran voluntad de todas las partes por iniciar un proceso de diálogo. De momento no podemos decir porque la misión no ha concluido pero yo sí les puedo decir que con cada uno de los sectores ha demostrado que tiene una necesidad y que la sociedad de Honduras tiene una necesidad de dialogar. El presidente Juan Orlando Hernández también se reunió con los miembros de la misión de las Naciones Unidas. Manifestamos nuestra voluntad de un diálogo abierto, sin condiciones de tal manera que miramos con optimismo las conversaciones que ellos han venido teniendo desde su llegada. Ahora la misión de la ONU espera reunirse con el candidato presidencial de la oposición Salvador Narrala y con el ex presidente Manuel Zelaya. La misión va a elaborar un informe de esta primera fase ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. La intención es abrir el camino al diálogo.